Cuando se estrenó Batman en 1989, fue la culminación de una década de esfuerzos para llevar al personaje a la pantalla grande, donde se escribieron diferentes guiones en el transcurso. Entre ellos, destacó el de Tom Mankiewicz, quien también participó en los guiones de las dos primeras películas de Superman. A pesar de no haberse realizado, otras películas del encapotado han tomado inspiración de este guión. Así que aprovechando el estreno de The Batman, hoy les hablaré de esta cinta que, de haberse hecho, seguramente se coronaría como la cinta de Batman más fiel a los cómics. Antes de empezar, me gustaría decirte que si te gusta esta clase de contenido, te suscribas a mi canal y compartas el video con tus amigos, eso me ayudaría mucho. Además, puedes seguirme en Twitter, donde me encuentro muy activo. En fin, sin nada más que decir, comencemos con este video. Una película de Batman se venía preparando desde 1979, tras el éxito de la película de Superman dirigida por Richard Donner. Sin embargo, no fue hasta que el productor ejecutivo Michael Hussland comprió los derechos cinematográficos de Batman, que una película del personaje empezó a tomar forma. Michael Hussland finalmente anunció la película de Batman en 1980, convirtiéndose en la noticia más importante relacionada al mundo del cómic en ese año. Se esperaba que la película fuera filmada y estrenada alrededor de 1984. Lamentablemente, los fanáticos del hombre murciélago tendrían que esperar casi una década desde que se reveló el proyecto para finalmente ver a su héroe plasmado en la pantalla grande. La película contaría con un presupuesto de 25 millones de dólares, uno bastante grande para la época, sobre todo para una película que no requería demasiados efectos especiales como por ejemplo, Superman. El hecho de que el presupuesto de la película de Batman lanzada en 1989 fuera de muchísimo más que 25 millones, se debe a que el proyecto fílmico de Batman nunca estuvo muerto, sino que desde su anuncio fue pasando por distintos escritores y directores hasta por fin concretarse. Por lo tanto, los costos de desarrollo se fueron acumulando a lo largo de los años, y se convirtieron en parte del presupuesto de la película final dirigida por Tim Burton. En 1983, Tom Mankiewicz escribió un guión para la película del encapotado que se parecía muy poco a lo que finalmente apareció en la pantalla en 1989. Como ya mencioné, Mankiewicz había trabajado como guionista en las dos primeras películas de Superman, así como en algunas películas de James Bond, por lo cual, para los productores era el indicado para encargarse de la historia de este proyecto. Ese mismo año, Mankiewicz sería entrevistado por la revista Starlog, donde reveló que no quería que su película tuviera una vibra similar a la serie de televisión de los sesentas protagonizada por Adam West, sino que quería que fuera una película mucho más oscura. Su guión se inspiraría en tres periodos específicos de Batman. La versión primigenia de los años 40 de Bob Kane y Bill Finger, la etapa de Dennis O'Neill y Neil Adams a principios de los 70, de la cual tengo un video hablando al respecto, y por último, la versión de Stephen Glehart y Marshall Rogers a finales de los 70. También dijo que su Batman se asemejaría a Paul Kersey, protagonista de la mítica The Twish. Esta afirmación en 1983, sonaba bastante extrema y trasgresora, pues todavía faltaban tres años para que Frank Miller escribiera el regreso del Caballero Oscuro, que también usó la premisa de un Batman más oscuro y trastornado, revolucionando el género de los cómics en el proceso. Mankiewicz también confesó que a actores le gustaría que interpretaran a algunos personajes de la cinta, pero en ese tema ahondaremos en el apartado del guión. Por el momento solo diré que el escritor dijo que le gustaría que el director de la película, eligiera un actor desconocido para el papel de Batman al igual que sucedió con Christopher Reeves siendo elegido para interpretar a Superman. Y en cuanto a los directores que fueron considerados para dirigir la película, los favoritos de los productores eran Joe Dante, director de Gremlins, e Ivan Reitman, conocido por dirigir los cazafantasmas. Este último, quería a más ni nada menos que a Bill Murray en el papel de Batman. Una opción bastante extraña sin duda. Finalmente, el proyecto pasó a manos de los productores Peter Guber, y John Peters, quienes desecharon el guión de Mankiewicz a favor del de Sam Hamm, que finalmente terminaría siendo plasmado en pantalla con la visión de Tim Burton. El motivo de esto, fue porque a los productores no les convencían algunos elementos estrafalarios del guión de Mankiewicz, y su intención era que esta película de Batman se alejase lo más posible del tono de la serie de los sesentas. ¿Cuál era la historia de este guión? ¿Qué elementos extravagantes terminaron llevándolo a ser desechado? ¿Era mejor que el guión de la película final? Respondamos estas preguntas. El guión empieza situándonos en 1960, en la infancia de Bruce Wayne. Esta versión del personaje era un genio superdotado, pues con tan solo 10 años, había logrado crear el primer holograma funcional del mundo en su sótano. Su padre Thomas Wayne, se había postulado como concejal municipal de la ciudad. La familia Wayne va al cine a ver la película La historia de una monja, para que luego suceda el inevitable robo y muerte de Thomas y Martha Wayne mientras regresan al auto. Al igual que en los cómics, Showchill es el asesino, pero nos damos cuenta de que este supuesto robo es en realidad una fachada para perpetrar un asesinato, ya que se dirige a Thomas Wayne con el apodo de, Doctor, antes de dispararle. Por lo que es evidente que sabe exactamente quién es. Showchill se retrata de dispararle a Bruce Wayne, debido a la mirada de furia y determinación que ve en los ojos del niño, algo que lo hace salir corriendo. Showchill se reúne inmediatamente con el Joker, que según Mankiewicz, tendría un aspecto similar al de los cómics clásicos. El estudio tenía en la mira a dos actores para encarnar al personaje, a David Bowie, y a Jack Nicholson, quien años más tarde se terminaría quedando con el papel. En esta versión, Showchill trabajaba para el Joker, matando a los Wayne por órdenes de este, quien al final lo mata por haber dejado con vida a Bruce. El funeral de los Wayne se realiza días más tarde. Entre los presentes, se encuentra Rupert Thorne, quien en los cómics es un concejal de la ciudad, que odiaba a Batman y secretamente tenía vínculos con el crimen organizado. En este guión, él era el oponente de Thomas Wayne en las elecciones para concejal, y ahora que este último convenientemente ha muerto, Thorne se queda con el puesto. Aunque todavía no se nos dice nada, no hace falta ser muy listo para darse cuenta, que él también está implicado en el asesinato de los padres de Bruce, ya que tenía mucho que ganar. Poco después de las muertes, el joven Bruce comienza a entrenarse en distintas disciplinas, como karate, química, gimnasia e incluso cosas más extravagantes, como escalar montañas, y clases en finanzas. Esto último sería para explicar cómo consiguió convertir su herencia millonaria en una mega fortuna. A diferencia de lo que pensarán, Bruce no está haciendo esto para prepararse para su futura guerra contra el crimen, sino que quiere convertirse en el espécimen de hombre perfecto para así enorgullecer a sus padres. Después de graduarse de la escuela secundaria, Bruce es seducido por una mujer en una fiesta universitaria, y pasa la noche con ella, dándose cuenta de todo lo que se ha estado perdiendo por estar tan centrado en su entrenamiento. A partir de entonces, Bruce se vuelve un joven que gasta su fortuna en fiestas, alcohol y todo tipo de placeres carnales, convirtiéndose en la fachada que generalmente mantiene en los cómics. Entonces, ¿qué es lo que motiva a Bruce a convertirse en Batman? El guión nos traslada a 1975, donde vemos que una reportera con la que Bruce acaba de acostarse, le dice que él es un millonario ocioso y que no tiene ninguna ambición en la vida. Esto por supuesto irrita a nuestro protagonista. De camino a su casa en su Aston Martin, se encuentra con una banda de motociclistas, que le dispara a un hombre frente a su esposa e hijo. Todo esto le parece demasiado familiar a Bruce, quien decide bajarse de su auto y enfrentarse a la banda, superándolos en una brutal escena de lucha. Sin embargo, sus esfuerzos no sirven de mucho, ya que el hombre al que balearon ha perdido la vida. Bruce huye del lugar antes de que la policía llegue. De vuelta en su mansión, Bruce descubre accidentalmente una cueva debajo de la casa, y los murciélagos que allí encuentra lo inspiran, dándose cuenta de que tiene que convertirse en más que un hombre para realmente hacer una diferencia en el mundo y vengar la muerte de gente inocente. Entonces, Bruce convierte esa cueva en su base de operaciones. La baticueva de este guión habría sido bastante fiel a la de los cómics, incluso se encuentra el tiranosaurio Rex, así como el clásico centavo gigante que se muestra en la sala de trofeos. También se muestra la sala de entrenamiento y el conocido laboratorio criminalístico. Sin embargo, no veríamos la baticueva ya terminada y con algunos de los objetos que mencioné hasta más adelante en la historia. Batman aparece por primera vez en una estación de metro deteniendo a unos asaltantes. Esa misma noche, el vigilante también frustra una toma de rehenes. Cuando la policía se da cuenta de que la descripción del misterioso justiciero en ambos casos es la misma, el comisionado Gordon no piensa que sean la misma persona, incluso su asistente sugiere que están lidiando con una sociedad secreta de travestis. Comentario que hoy en día sería más que suficiente para arruinar la carrera de todos los involucrados en la cinta. Por cierto, Mankiewicz quería que el actor William Holden interpretase a Gordon. La primera noche de Bruce como Batman en este guión es muy similar a la de Superman en su película del 78, en la que el superhéroe apareció por toda la ciudad frustrando crímenes y salvando gente. Cabe recalcar que durante toda esta secuencia, no vemos el aspecto de Batman, solo su sombra o partes muy específicas de su traje. Vemos su aspecto completo en la siguiente escena, donde el cruzado de la capa es acorralado por dos autos de policía en ambos frentes de un callejón. Según Mankiewicz, la apariencia de Batman sería muy aterradora, y dejó a entrever que los ojos de la máscara serían blancos como en los cómics y series animadas. Retomando la historia, Batman logra zafarse de ser capturado saltando sobre uno de los autos que se acercaban a él, haciendo que ambos vehículos de la policía choquen entre sí. Al comisionado Gordon no le impresiona demasiado la idea de un justiciero disfrazado, pues en una rueda de prensa, cuando un periodista le pregunta sobre el tema, responde que todo puede ser obra de un loco o un tipo que bebió demasiado durante la noche. Al igual que en la película del 89, en este guión hay una fiesta organizada por Bruce Wayne en su mansión para celebrar el cumpleaños del comisionado Gordon, que aquí por alguna razón, tendría el nombre completo de Dave Gordon. Bruce se compadece de Gordon sobre la situación de Batman, y este le dice que renunciaría a la mitad de su pensión con tal de tener al vigilante frente a frente. Sin duda bastante irónico. En esta fiesta, Bruce conoce a Silver Sad Cloud, teniendo ambos una conexión casi al instante. Este personaje fue inventado por Steve Inglehart durante su breve pero asombrosa etapa con Batman. En esta versión, Silver estaría trabajando como pasante para Rupert Thorne, y aunque él claramente está enamorado de ella, Silver adopta una pose distante y algo fría hacia él. Thorne está celoso de la atención que Silver tiene en Bruce Wayne, viéndolo como un rival romántico. La relación de Bruce y Silver, al igual que en la etapa de Inglehart, sería central en la historia. En una escena similar a la de The Dark Knight, el Joker irrumpe en la fiesta, robándole a los invitados que se encontraban presentes, haciendo todo lo posible por humillar al comisionado Gordon. Cuando un matón del Joker amenaza a Silver, Bruce sale a defenderla, pero el Joker presiona una pistola contra la cabeza de la joven, y obliga a Bruce a volver a la fila. Más tarde, Batman aparece en la oficina de Gordon, y le ofrece su ayuda para atrapar al Joker y amenazas similares. El comisionado acepta de mala gana. Algo de lo que también hay que agradecerle a Mankiewicz, es que retrató a la perfección la relación entre el comisionado Gordon y Batman, algo en lo que falló la película de Tim Burton, y que no fue hasta Batman Begins que finalmente vimos bien adaptado. Con el tiempo, Batman es bien visto por los ciudadanos de Ciudad Gótica, quienes piensan que las calles están más seguras gracias a él. Le tienen tanta estima, que de hecho, le dan la llave de la ciudad en un acto honorífico, y lo invitan a una cena donde es proclamado como el hombre del año. Entre los invitados a este evento, se encuentran Rupert Thorne, quien más tarde maldice a Batman en la privacidad de su oficina. Entonces, nos enteramos de que el político está confabulando con el Joker, ya que ambos tienen el plan de atrapar a Batman, porque ha estado truncando los negocios de ambos. Así que el Joker va a la guarida del pingüino, para pedirle ayuda en la ejecución del plan. Esta versión del personaje se la describe como la de un hombre delgado, elegante y vestido de blanco, cuya temperatura normal es de 65 grados. Incluso se lo ve comiendo camarones congelados, y teniendo la temperatura de su habitación a niveles muy bajos. Mankiewicz escribió al personaje con la idea de que Peter O'Toole lo interpretase. Como habrán notado, el Joker y el pingüino ya son villanos establecidos en este guión, no tomándose un tiempo para mostrar o contarnos sus orígenes. Quizás Mankiewicz no veía necesario hacerlo, ya que la gente reconocería a los personajes al instante, debido a la popularidad de la que seguía gozando la serie de los sesentas de Batman. Prosiguiendo con la historia, el plan del Joker y Torn consistiría en atraer a Batman a la oficina del político en la madrugada con el pretexto de que se ha producido un allanamiento, y luego atacarlo cuando éste saliera del lugar. Sin embargo, cuando el plan se está llevando a cabo, Silver le dice a Batman si la puede acompañar a su casa, debido a que las calles estaban muy peligrosas a esas horas. Torn se molesta por esto, pero no hace nada para impedir que la joven se vaya con Batman. Esto demuestra que aunque Torn siente algo por Silver, claramente es algo meramente sexual, pues no hace nada para impedir que la joven se marche y sea asesinada durante el ataque hacia su enemigo. Torn solo se preocupa por conseguir lo que quiere, sin importar quién salga herido en el camino. Mientras bajan por el ascensor, el pingüino usa su paraguas láser para cortar los cables. Respondiendo rápidamente, Batman abre la escotilla de escape y arroja el batigancho, que se agarra en uno de los drenajes de arriba, logrando que el encapotado pueda agarrar a Silver y saltar a un lugar seguro. Una vez afuera, la pandilla del pingüino aparece desde el aire montados en jetpacks y armados con ametralladoras, comenzando a dispararle a Batman y Silver. La pareja logra llegar a la seguridad del batimóvil y huir de sus atacantes. Esta versión del vehículo se la describe como un coche de aspecto futurista. Según Mankiewicz expresó en una entrevista, su batimóvil tendría un aspecto algo estrafalario, mas no ridículo. Sería un vehículo con un toque elegante y que le permitiría a Batman recorrer las calles sin llamar mucho la atención, pero que a la vez tendría cierto aire espectral que atemorizaría a los criminales. Según algunos, el batimóvil de la película del 89 es similar al que se usaría en la película del 83, aunque a mí me da la sensación de que sería más similar al diseñado por Neil Adams. Quizás también este diseño haya inspirado a Darren Aronofsky para su película cancelada de Batman, de la que tengo un video al respecto, y que posteriormente inspiraría a Matt Riggs para su película. Este batimóvil sería eléctrico y estaría equipado con un campo de fuerza y otros artilugios que iré describiendo a lo largo del resumen. En fin, continuemos con la historia. El pingüino y su pandilla hacen todo lo posible por atrapar a Batman. Batman. Primero intentan engañarlo con un espejo al otro lado de la carretera para que éste piense que otro coche se acerca a toda velocidad hacia él, pero Batman no cae ante la trampa ilusoria. Luego vuelan un puente, haciendo que el batimóvil caiga a un lago. Pero el vehículo se convierte en un submarino y se dirige al otro lado de la ciudad. Luego, dos autos lo acorralan, pero Batman ingresa a un estacionamiento de varios pisos. Acorralado en el techo, la pareja parece que por fin ha sido atrapada. Sin embargo, el batimóvil revela que también es capaz de volar. Batman toca la bocina del auto al pingüino mientras el batimóvil pasa a su lado. El batimóvil aterriza en un edificio a un par de calles, y luego Batman lleva a Silver a su casa de manera segura. Durante toda esta locada secuencia de acción, la muchacha notó algo que la lleva a creer que Batman es realmente Bruce Wayne. Esto se debe a que anteriormente, durante el asalto del Joker en la mansión Wayne, había notado que, la barbilla de Bruce se contraía debido a que estaba bajo estrés. Y durante la persecución en el batimóvil, notó que Batman hacía el mismo gesto de manera idéntica. En la puerta de su apartamento, Silver le da un beso de despedida a Batman, haciéndole preguntarse al justiciero si la joven ha descubierto su identidad secreta. Días más tarde, el Joker irrumpe en un programa de concursos y toma de rehén a uno de los concursantes, y al público a punta de pistola. El payaso luego anuncia que a partir de ese momento, cada vez que Batman haga una aparición pública, él asesinará a algún ciudadano prominente de Gótica. Mientras trata de averiguar qué hacer, Bruce Wayne asiste a la ópera, pero no con Silver Sadclaw, sino con Alfred. Sí, el mayordomo favorito de todos también aparece en este guión, pero no tiene un papel tan importante en la trama como ya lo habrán notado. Eso sí, es interesante ver cómo Mankiewicz estableció a Alfred como un antiguo mayordomo de la familia Wayne, y el hombre que cría a Bruce después de la muerte de sus padres. Claro, esto no nos parece extraño hoy en día, pero en un comienzo, Alfred no aparecía en la vida de Bruce hasta mucho tiempo después de haberse convertido en Batman. Generalmente se lo tiene a Frank Miller como el que implantó este detalle en la mitología del personaje, pero Mankiewicz le ganó por cuatro años. Mankiewicz quería que David Niven interpretase al personaje. Rupert Thorne también aparece en el lugar acompañado por Silver Sadclaw, quien se sorprende que Bruce esté allí. De repente, Batman aparece en la entrada del teatro, pero es obvio que es una persona disfrazada del justiciero, pues Bruce Wayne no se ha movido de su asiento. Algunas personas en la multitud se burlan de Batman, lo que parece enojarlo, pero el comisionado Gordon lo acompaña afuera. El hecho de que a Rupert Thorne le divierta toda esta situación, nos da el indicio de que él está detrás de esto. Thorne invita al alcalde a sentarse cerca de él. En medio de la función de ópera, una nota alta de una de las cantantes hace que los cristales de uno de los candelabros se rompa, dejando escapar un líquido que infecta al alcalde, haciendo que comience a reír histéricamente y luego muera abruptamente. Una broma típica del Joker. Como recordarán, el Joker amenazó a Batman con matar a un miembro destacado de la sociedad si él aparecía en público. Por lo cual, esto es una artimaña para hacer quedar mal a Batman frente a los gotamitas, ya que supuestamente está ignorando las amenazas del Joker, como si no le importase las vidas de las personas que protege. Además, este primer asesinato se habría perpetrado con una segunda intención, pues Thorne es nombrado alcalde interino tras todo esto. Una vez en el cargo, culpa a Batman por la muerte del antiguo alcalde y lo califica de criminal. Todo lleva a una secuencia en la que Bruce cuestiona su propia eficacia, pues ahora la imagen de Batman se ha manchado. Con Batman deshonrado públicamente por causas ajenas a él, Bruce piensa que aquello por lo que ha trabajado durante todos estos años se ha reducido a un caos. Viendo que Bruce no le ha devuelto las llamadas, Silver decide ir a visitarlo a su mansión, encontrándolo en la piscina como Dios lo trajo al mundo. La siguiente escena es de ellos dos en la cama desnudos, así que ya se imaginarán lo que sucedió. Más tarde, Bruce y Silver asisten al circo, donde los Grayson voladores están a punto de dar un espectáculo caminando sobre la cuerda floja. Así es, este guión no solo contaría el origen de Batman, sino que también de Robin, el joven maravilla. Esta versión de Dick Grayson apenas está entrando en la adolescencia, a diferencia de las versiones de la serie de los 60's o la de la película de Batman Forever que ya eran casi adultos. Los actores considerados por el estudio, eran Michael Fox, y Eddie Murphy. El fabuloso show se convierte en una pesadilla, cuando el Joker aparece y usa un halcón entrenado para hacer que los padres de Dick caigan de la cuerda floja y mueran. Como si fuera poco, el impostor de Batman aparece de nuevo, y una vez más, Bruce Wayne está allí para presenciarlo. El Joker hace estallar una bomba de humo y el falso Batman abre las jaulas que albergan a los leones, y aprovechando el caos generado, escapa. A esto le sigue una escena tranquila y personal cuando Bruce Wayne se acerca al afligido Dick Grayson y le dice al niño que sabe exactamente cómo se siente. Batman es declarado culpable e indirecto de los asesinatos. Más tarde, Bruce adopta a Dick Grayson como su pupilo. Al igual que el resto de la sociedad, Dick ha culpado a Batman por la muerte de sus padres, jurando venganza contra el cruzado de la capa. Por sugerencia de Rupert Thorne, el Joker secuestra a Silver Sad Cloud para sacar a Batman de su escondite y así acabar definitivamente con él. Una cadena de eventos llevan a Dick a descubrir que la baticueva está justo debajo de la mansión Wayne. El joven ve a Bruce preparándose para ir a rescatar a su amada. Bruce habla con Alfred, donde le hace jurar que en caso de que él no sobreviva al encuentro, le contará a Dick que el verdadero asesino de sus padres es el Joker. La batalla final se da en un museo, que había sido equipado con objetos gigantes funcionales para una exposición. Los cómics de Batman en los 50 solían tener historias en la que presentaban accesorios gigantes, por lo cual, toda esta escena es un homenaje. Batman atraviesa la claraboya del lugar, pero su capa se atasca en la palanca de una máquina de escribir gigante. Justo a su lado se encuentra Silver, que también está atrapada. El Joker los tiene en su poder y está a punto de matarlos a ambos, desobedeciendo las instrucciones de Thorne, que le ordenó dejar a la muchacha con vida. Este se encuentra oculto en el museo, observando todo lo que está ocurriendo. Justo cuando parece que la pareja está a punto de enfrentarse a la perdición, Dick hace su entrada disfrazado con su uniforme circense y haciéndose llamar Robin, el joven maravilla. El chico deja inconsciente al Joker y libera a Batman de su cautiverio. El recién formado due dinámico lucha contra los secuaces del Joker en una escena que homenajea a la serie de los 60's, pues incluso se describen las onomatopeyas utilizadas cuando se daban golpes. Mientras todo esto sucede, Rupert Thorne sale de su escondita y libera a Silver. Cuando la joven ve que Batman está a punto de ser atacado por la espalda, le advierte, pero sin darse cuenta lo llama Bruce. Thorne lo escucha y viendo la oportunidad de acabar con dos de sus rivales, le dispara a Batman. Justo cuando ocurre esto, uno de los matones choca contra Silver, haciendo que ésta caiga en la línea de fuego y reciba la bala destinada a Batman. Enfurecido, Batman persigue a Thorne a lo largo del museo, usando finalmente una banda elástica gigante para atravesar a Thorne con una chincheta gigante, que golpea al corrupto alcalde contra un sacapuntas gigante, que procede a triturarlo. No, no es broma, esto es lo que realmente sucede. Nunca he repetido la palabra gigante tantas veces. Batman regresa hacia donde se encontraba Silver, quien terminó muriendo en sus brazos, aunque no antes de que ésta se despida de él. Batman puede haber triunfado, pero se siente como si hubiera perdido. El Joker es arrestado y la reputación de Batman vuelve a estar limpia. El guión termina con Batman parado en lo alto de la mansión Wayne, viendo la batiseñal mientras Robin aparece detrás de él. Bruce ha decidido seguir adelante a pesar de la tragedia, con Robin a su lado para ayudarlo. Lo que encontré más notable de este manuscrito, es el hecho de que presagió muchos elementos de las posteriores películas del hombre murciélago. El guión de Mankiewicz tiene al Joker inmerso en una extraña ola de crímenes, interrumpiendo un programa de televisión para darle a Batman un ultimátum, o incluso poniéndolo, de manera indirecta, como el asesino de los Wayne. También tiene una escena donde el cruzado de la capa trata de rescatar a su amada de las garras del Joker en un museo. Todos estos elementos aparecieron años más tarde en la película de 1989. Hasta donde yo sé, Sam Hamm, el guionista de la película del 89, no usó el borrador de Mankiewicz como base para su propio guión, pero hay muchas similitudes para negar la posibilidad de que así sea. En este guión, se le pide al pingüino que mate a Batman para promover la agenda política corrupta de un villano. Esta idea fue utilizada en Batman Returns, siendo Max Schek el sustituto de Rupert Thorne. Otra idea que se vio más tarde en la película de 1992, es que Batman sea incriminado por crímenes que no cometió, poniendo a la policía y a los ciudadanos en su contra. También hay elementos que recuerdan a Batman Forever, como el origen de Robin, que es casi idéntico al que Joel Schumacher planteó en su película. Afortunadamente, hay pocos parecidos con la nefasta película de Batman y Robin. Aunque si nos ponemos quisquillosos, el guión de Mankiewicz tiene a Batman teniendo exhibiciones muy públicas de manera similar a la película de 1997. Pero ya ahondaremos en este último punto más adelante. Este guión a menudo mostraba el pasado de Mankiewicz como guionista de las películas de James Bond protagonizadas por Roger Moore, como el bizarro enfrentamiento final. Otros elementos de 007 fueron el Aston Martin que conduce Bruce Wayne, la capacidad de Bruce de llevarse mujeres a la cama, y la relación romántica con toques eróticos entre Bruce Wayne y Silver Sattelow. Que por cierto, la forma de ser de este último personaje recuerda mucho a como solían comportarse las chicas Bond. La personalidad de Silver también es similar a la de Vicky Bale en la película del 89, aunque Vicky era una reportera, por lo tanto, era retratada como un personaje más activo. En cambio, Silver actúa de manera más misteriosa. En muchos aspectos, es un personaje femenino tradicional en las historias de superhéroes, siendo su principal función ser el interés romántico del héroe. De todas formas, me sorprendió gratamente lo carismático que era el personaje, siendo un mejor interés amoroso de Bruce que la mayoría de las presentadas en las películas. Casi parece un personaje sacado del universo cinematográfico de Marvel, debido a que no para de soltar chistes y comentarios sarcásticos. Es interesante notar que, mientras que en la película del 89 el origen de Batman y la muerte de sus padres, eran una trama secundaria, el guión del 83 empezaba con este evento, dándole un tono mucho más sombrío a la cinta. Esto, sumado a la muerte de los Grayson voladores, la escena de Bruce consolando a Dick, o el fatídico destino de Silver Satcloud, hacen que el guión de Monkey Wicks sea muchísimo más oscuro y melancólico que el escrito por Sam Hamm, o al menos por momentos. En general, el guión de Monkey Wicks funcionó sorprendentemente bien. Habría sido un buen comienzo para una franquicia si las estrellas se hubieran alineado correctamente. Sin embargo, eso no quiere decir que no tuviera varias fallas. En primer lugar, Monkey Wicks hizo algo que Sam Hamm sabiamente evitó, contar de manera extensa el origen de Batman. En una entrevista, Hamm dijo que quería saltarse la escena de Bruce, decidiendo ponerse un traje de murciélago y luchar contra el crimen, debido a que eso le tomaría algo de tiempo y haría que la película se alargara más de lo necesario. Sam Hamm usó la primera aparición de Batman en Detective Comics número 27 como guía. Al igual que en ese cómic, el guión de la película del 89 comienza con un Batman ya establecido, y antes de siquiera decirnos que él y Bruce Wayne son la misma persona. Esto no solo hizo que la película fuera más al grano y no tuviera relleno innecesario, sino que le agregó cierto aire de misterio a esa versión del encapotado. Monkey Wicks, por otro lado, incluyó una secuencia de origen absurdamente prolongada que dura todo el primer acto donde vemos el asesinato de los padres de Bruce, su entierro y, finalmente, sus años de entrenamiento en diferentes tipos de disciplinas. Estas escenas se asemejan bastante a la primera película de Superman en cuanto a estructura, donde Clark Kent no llegaba a Metropolis hasta casi la mitad de la historia. Del mismo modo, la mayor parte después del debut de Batman pudo haberse acortado. El cruzado de la capa hizo de todo menos salvar gatitos de un árbol durante esta parte. La secuencia de la primera noche de Batman en la ciudad fue mucho más efectiva que este montaje alargado de su lucha contra el crimen. Gracias a todo esto que mencioné, la trama principal tardó mucho en arrancar, y parece no tener una estructura fija, pues solo hay hilos argumentales muy delgados que unen todo lo que sucede. Esencialmente, es una historia muy episodica solo conectada por la presencia de Rupert Thorne. La visión de Mankiewicz sobre Batman es un poco confusa. Lo vemos como una figura silenciosa que causa terror en los criminales de Ciudad Gótica de una manera similar a como se lo presentaría más tarde en las películas de Barton, pero también lo vemos en televisión hablando con los reporteros en las noticias, apareciendo en actos públicos donde saluda a políticos, recibiendo la llave de la ciudad de manos del alcalde, y otras exhibiciones muy públicas. Si bien todavía aparece de noche, este Batman tiene un perfil demasiado alto para su propio bien. No es tan malo como ver a Batman sacando su tarjeta de crédito en un evento de caridad donde la gente se disfraza de gorila, pero se le acerca peligrosamente. Estos momentos chocaron con el tono oscuro que Mankiewicz había establecido anteriormente. Es como si el guionista estuviera tratando de conciliar las diversas representaciones de Batman en el cómic, por más que dentro del contexto de su historia no tenga sentido. Como dato curioso, el escritor Grant Morrison también intentaría hacer algo similar décadas más tarde durante su etapa con el encapotado. No estoy seguro de cómo el público reaccionaría ante una película que trata de vender a Batman como una figura oscura de la noche que ocasionalmente hace bromas y aparece en público con políticos. Difícilmente hubiera conseguido borrar la imagen colorida de Batman implantada por Adam West con la misma efectividad que lo hizo la película del 89. Y ya que hablamos de Batman, ahondemos un momento en su archienemigo, el Joker. Esta versión del príncipe payaso del crimen está en consonancia con el estilo de los cómics de esa época, y no con las historias de los años 50 y 60, siendo retratado como un tipo realmente perturbador. Sin embargo, a pesar de que su carisma y forma de actuar están presentes, es relegado a ser un mero lacayo de Rupert Thorne sin objetivos propios, siendo simplemente un objeto argumental que aparece solamente cuando se lo requiere. Sin embargo, no es un punto completamente malo, pues como ya dije, tiene muchos aspectos que se asemejan a la encarnación de los cómics. E incluso de haberse hecho, seguramente hubiese sido una versión muy superior a las interpretadas por Heath Ledzer, Jared Leto y Joaquin Phoenix. Al menos en cuestión de adaptación. Otro problema que tengo con el guión es la inclusión tardía de Robin. La introducción del compañero de Batman en la recta final del guión solo hizo que este fuera algo plano y casi estuviera de relleno. Como dato curioso, este defecto también se repitió en los guiones originales de Batman 89 y Batman Returns. En ambas ocasiones, el personaje fue eliminado porque su inclusión en un punto tan culminante de la historia simplemente no funcionaba. Robin Siosi necesita una película completa para ser presentado adecuadamente. Pero para mí, el mayor fallo del guión es su clímax. Al esforzarse tanto en parecerse a un cómic de Batman, la trama se desmoronó en el acto final. Aunque Mankiewicz dijera que su guión se inspiró en el Batman de 1939, 1970 y 1970, los accesorios gigantes en la batalla final son estrictamente de finales de la década de 1950 y principios de la de 1960, y van completamente en contra del tono sombrío y realista que el guionista trataba de establecer. Exceptuando por la extrema violencia y el amargo final, la secuencia podría pertenecer tranquilamente a un episodio de la serie de los sesentas. En conclusión, puedo entender por qué los productores de la película no les convencían muchos elementos del guión, pero desecharlo en su totalidad fue un movimiento cuestionable. Con algunos ajustes, podría haber funcionado como una película digna del Caballero de la Noche. Eso sí, ver a Bill Murray como Batman es bastante difícil. El guión de Batman de Tom Mankiewicz no vio la luz del día, pero su contribución en las dos primeras películas de Superman tuvieron un impacto genuino en la mitología del hombre de acero, elevando al personaje más allá de los confines de los cómics. En fin, eso fue todo por hoy. Si te gustó dale a like, suscríbete, activa la campanita, comparte con tus amigos, y sígueme en mi Twitter. Perdón por la ausencia en este último tiempo, los estudios me han tenido ocupado. Sin embargo, voy a tratar de que el canal se mantenga lo más actualizado posible. Aviso que seguramente en estos días, estaré haciendo directo para hablar de la más reciente película del Cruzado de la Capa, así que estén atentos a lo que diga en la pestaña de comunidad. En fin, sin nada más que decir, me despido. Que tengan buenos días, tardes, o noches. Hasta la próxima.